Enésimo reconocimiento para el mejor jugador del mundo. Messi, un sudamericano que se hace fuerte en Europa, porque justamente entre los tres candidatos a ganar ese logro de ser el mejor jugador, están dos europeos, Cristiano Ronaldo del Real Madrid y un compañero suyo. Javi Hernández del Barcelona levantó el trofeo y además Messi estará presente hoy en lo que será la definición de la Supercopa Europea, que involucra al ganador de la Champions, el Barcelona, su equipo y el ganador de la UEFA, el Porto de Portugal. Messi sumó otro trofeo a sus vitrinas. Esta vez fue galardonado como el mejor jugador de la UEFA en Europa en una votación celebrada del final de Fórum de Mónaco en el marco del sorteo de la fase de grupos de la nueva Champions League. Los otros dos finalistas fueron el también azulgrano Javi y el delantero portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid. La votación fue realizada por los 53 periodistas que representan a cada una de las federaciones miembros de la UEFA. Bueno, antes que nada agradecer a toda la gente que me votó, que me eligió, compartir obviamente con mis compañeros, como dije antes, gracias a ellos estamos nosotros dos acá, estamos en representación de todo el grupo y los tengo guardados en casa, todos los que tengo, tanto individual como los grupales, están bien guardados. Gracias. 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 Gracias.